¿Usted conoce a estos cuatro jinetes de la apocalipsis? ¿Estaban en su época? ¿Son todos nuevos? ¿Qué función tienen dentro del partido? ¿Es tal el poder que tienen que condicionan determinadas decisiones de señor Abascal? Usted ha dicho que Abascal es el principal culpable, pero a veces, muchas veces, estar rodeado de determinadas personas puede ser muy determinante a la hora de tomar una decisión. ¿Estos cuatro jinetes han sido la clave, por ejemplo, de graves decisiones que se han tomado en estos últimos tiempos del Partido Verde? Vamos a ver. El señor Oces es un recién llegado. Se ha llevado un cuarto de hora. ¿Quién ha incorporado...? ¿Usted cambiaría a Oces por Espinoza del Montero de portavoz? ¿Usted cambiaría un Rolex por un Casio? Yo no. Vale. Y yo he sido amigo de Iván. Antes de que traicionara nuestra amistad. Pero tengo un respeto intelectual hacia él que en lo personal se diluye como consecuencia de su actitud respecto a nuestra relación donde yo me consideraba amigo de Iván Espinoza de los Monteros y con una alineación ideológica muy similar. Y una actitud frente a la vida, y unas creencias trascendentales que, por supuesto, no tiene Abascal. Abascal solo cree en el dinero y en el poder. Yo eso lo digo y, vamos, si quiere, un día hacemos un careo. Es decir, entre sus creencias y su... O sea, entre lo que dice que... Bueno, bueno. Vamos a los cuatro. Vamos a los cuatro. No se líe usted. Vamos a ver. Ahí me falta un jinete. El tapado, el oscuro. El reverso tenebroso. El Luis Bárcenas. ¡Ay, madre! Con todos mis respetos, ¿eh? Hacia el señor Bárcenas, al que conozco personalmente desde hace muchísimos años. Se llama Enrique Cabanas. ¿Dónde está Enrique Cabanas? Es tan listo que no aparece en los artículos. Vamos a ver. Quico Ben de Monasterio es el ideólogo. Es el que hace los discursos. El que vertebra el discurso. Las respuestas a los medios de comunicación. Oces no sé qué hace. Buxade es un hombre que tiene una buena capacidad intelectual y nula capacidad de organizar nada. Es un zote. Lo conozco personalmente. Durante dos años he trabajado con él. O él conmigo. Porque él estaba en la dirección nacional cuando yo era el vicepresidente. Es un señor que no es mal tipo. Pero es un falangista. No cree en la libertad. No cree en la libertad de empresa. Entonces, si tú metes a un falangista a darte consejo, quien pide el consejo pide la opinión. Y te acabas metiendo un castañazo. Porque no estamos. O sea, José Antonio Primo de Rivera tiene discursos. Y análisis que siguen estando en vigor. Y para mí es un gran político. Igual que Miguel Primo de Rivera. Igual que gente republicana. Igual que Felipe González cuando el otro día denuncia lo que está pasando y lo que nos va a pasar de manos del secretario general de su partido, Pedro Sánchez Pérez Castejón. O sea, en España tenemos grandes traidores. Y tenemos grandes patriotas. Y están ubicados en todos los sitios. Ahora mismo yo creo que Oces no pinta nada. Lo que le hayan dicho que pinte. Quique Mendo Monasterio es un tipo que es brillante intelectualmente. Puede estar más o menos de acuerdo. Ariza no tengo el gusto de conocerlo. Pero lógicamente obedece a sus entornos y a sus intereses económicos. Lógicamente tampoco lo he tratado porque no había dinero cuando yo estaba. Ahora ya si lo hay entonces ya estamos. ¿Y quién me faltaba? Estamos hablando de... Sí, Kiko, Usadeh, Oces, Ariza. Y nos falta el tapado. El reverso tenedoroso. El reverso tenedoroso. Enrique. Enrique Cabana, Bullhalter. ¿Por qué dice usted eso? Pues es el que manda, vicesecretario de presidencia. Es el que paga las facturas. Es el que ordena las transferencias de Vox a disenso. Es el que contrata las campañas electorales. Es el que paga a los proveedores. Es el señor que nunca se separa de Santiago Abascal. ¿El señor Abascal tiene teléfono móvil? Pues claro, es que no le llega nada. Bueno, vamos a suponer que fuera verdad y fuera algo maquiavélico donde estos cuatro, estos cinco personajillos consiguen bloquear al líder. Y el líder no puede llamar, no puede consultar, no puede llamar al candidato, a la candidata, a la presidente, a la... O sea, es mentira. Se está cubriendo porque saben que vienen tormentas. Y la implosión está a punto de pasar. A mí lo único que me preocupa de Vox son los tres millones, entre los que yo me podría encontrar si no conociera muy bien a estos personajillos, de gente que vota de forma diferente al Partido Popular, de forma legítima. A mí lo que me preocupa es esa España que no se ve en el Partido Popular de Mariano Rajoy en adelante. Que sí se ve en el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, pero no en el Partido Popular Nacional. Entonces, a mí esos tres millones de españoles son los que de verdad me preocupan. Que necesitamos que estén en una representación adecuada a los intereses generales de España, como muy bien decía María José.